Representando a los Rich Vagos, Jay Rick Botella tras botella, guatemalte, pa' olvidarme de ella De ella, de ella, no más hablo en todas mis pedas Dice A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen, juega, la tienes que superar Pero, pero yo no puedo Pa' ser sincero, yo ni quiero Mejor su recuerdo, me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte, yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos, puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensar y te me aferro No quiero olvidarte, sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo A huevo que vuelvo a joderlo Y ahora que ando tomando de vida Siempre seguido y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Que ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sincero, yo ni quiero Mejor su recuerdo, me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte, yo Estaba pensando en llamarte, yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental Yo me pongo siempre Me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarraré La he perseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si aman a alguien No la dejen ir Para que no tengan que dedicarle Una canción como esta Paz MTV Meow 2021 Vuelve a verlo por MTV Y MTV Pluto TV